Gracias compañeros, así es, buenos días. Estoy con la abogada Doris Imelda Madrid, ella es la apoderada legal del señor William Chong Wong, y vea el caso particular, a don William Chong Wong se le presumía responsable del delito de violación a los deberes de los funcionarios. Él ya falleció, sin embargo la abogada Imelda Madrid se presenta porque aquí hay también una situación delicada, considerando la imagen de don William, defender la honorabilidad de él, la familia. Cuéntenos cómo está este caso, doña Doris, un gusto saludarla, buenos días. Bueno, comparezco aquí a los tribunales representando a los hermanos Chong Wong, don Fermín, doña Laura, María Luisa y Rosalinda, para que pueda comparecer en toda la secuencia del juicio, en todo el procedimiento ordinario, a fin de que se le respete la inocencia con que ha nacido don William Chong Wong, persona honorable dentro de nuestro medio, y más pues en las ciencias contables, fundador de la Universidad Tecnológica Centroamericana, una persona con mucha trayectoria dentro del Ministerio de Finanzas, por varias ocasiones, en varios periodos presidenciales. Precisamente por eso, la familia estamos acá compareciendo, a fin de que podamos defender la inocencia de don William. ¿El caso de él no se extingue con el fallecimiento? Se extingue la responsabilidad civil, más no la responsabilidad penal. Muy bien, así lo establece la familia y han convocado a la abogada Doris Imelda Madrid. Nuestro informe, compañeros, retorno con ustedes.